Muy buenas noches a todos. Es un placer estar aquí y felicitarlos por este aniversario número 121. O sea, se crearon en 1896. Ya en esa época ya mi padre estaba vivo. O sea que tengo un contacto con esa época del cual estoy muy orgulloso. No hay duda de que tenemos que hacer mucho más para industrializar el país. Muchos países del mundo hoy debido al auge de industrias básicas en Asia han visto su participación industrial bajar en el producto. En Estados Unidos el sector industrial es apenas 12% del producto hoy y el empleo industrial ha caído. El Perú es todavía una economía emergente con una mayoría de población joven. El 50% de nuestra población tiene 29 años o menos. Entonces tenemos que revertir esta tendencia de decaimiento industrial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay las medidas que mencionó Andreas hace un rato, aduaneras, tributarias, sobre todo laborales. Pero también hay otras cosas que podemos hacer que son bien puntuales. La primera es que deberíamos tener zonas económicas especiales. ¿Por qué? Porque tenemos el gas, tenemos los puertos, todo eso está ahí y lo tenemos que aprovechar. En unos días voy a estar en Ayacucho. Por ejemplo, Ayacucho que casi no tiene ni una sola industria. Pero tiene el gas, ¿qué pasa ahí? Tiene una ley tributaria muy favorable de la época de Alan García que no se ha aprovechado. Pongamos una zona económica especial ahí, bajemos el gas del tubo con una plantita, buscar un terreno. Ahora, el gobierno puede tomar una iniciativa, pero hay que buscar empresarios que quieran asociarse a esa iniciativa. El gobierno no lo puede hacer todo. Puede inspirar, puede promover, puede financiar algunas cosas, pero al final es una iniciativa privada. Veamos Marcona. Marcona. Ahí llega el gas ahora. Se va a instalar dos minas que están cerquita, que son de 1.500 millones de dólares de inversión cada una. El otro día estuve en una de ellas. Pero ahí también hay la posibilidad de crear una zona económica especial. ¿Por qué? Hay la energía. Hay la posibilidad del puerto con el mejor calado de la costa oeste de América del Sur. Entonces, ahí hay una posibilidad. Y veo aquí al comandante general de la Marina y tenemos el CIMA. El CIMA ha desarrollado buena tecnología. Está frente al mar, pero tenemos que meterle un dique seco más grande y podríamos ser el centro de reparación de buques de esta misma costa. Estamos en el centro de la costa pacífico de Sudamérica y vienen buques ecuatorianos, vienen buques chilenos a repararse o a construirse aquí. Pero necesitamos un dique seco mucho más grande y yo estoy dispuesto a apoyar en eso. Tenemos con las nuevas ECAs que hemos sacado hace muy pocos días, la posibilidad en el relativamente corto plazo de duplicar nuestra capacidad de fundición del cobre. Eso es una gran industria. En Hilo ya hay una fundición bastante nueva que se construyó cuando yo era ministro de Economía. Y yo entiendo que hay la posibilidad de duplicar la capacidad con otra fundición al lado o la ampliación de la existente. Pero aún así, eso sería una meta conservadora. Porque hoy, del cobre que exportamos, el 70% está en forma de concentrados. Y solo el 30% en forma de metal. Podríamos en el actual gobierno llegar a 50%. Zonas económicas especiales, parques industriales, fundiciones y los grandes proyectos. Los grandes proyectos, varios de los cuales heredamos. Algunos se han atracado por causas políticas. Por el escándalo de la corrupción que nos ha parado a uno de esos grandes proyectos. Estamos trabajando a toda velocidad para revivir rápidamente estos proyectos. Son proyectos fundamentales. Y se está haciendo. Ayer, en Europa y Estados Unidos, se sacó una emisión de bonos para financiar con el apoyo del CESE, que es el Organismo de Crédito de Exportación de España, una emisión de 2 mil millones de dólares, con lo cual podemos terminar la refinería de Talara. Y cuando yo le dije al jefe de Repsol, dime, ¿por qué es tan cara la refinería de Talara? Él me dijo, no es tan cara. Lo que pasa es que han hecho un proyecto muy ambicioso técnicamente y por eso está costando lo que está costando. Y le pareció a él que es un buen proyecto. Muchos columnistas no están de acuerdo, pero yo prefiero la opinión del señor Brufau, que conoce más sobre este tema que los columnistas. Tenemos que sacar adelante el ducto del sur. Eso va a generar mucha demanda industrial. Y si ponemos en marcha nuestro programa de iniciativas privadas de inversión pública, vamos a generar mucha demanda de cemento de fierro. Y las minas que queremos sacar adelante, Tía María, Pampa del Pongo, Minas Justa, Quellaveco y otras más, que están bien avanzadas todas, van a generar una demanda industrial. Equipo minero, cascos explosivos, etc. Anteayer, ayer, en los últimos días en Francia y en España, fui recibido como un rey. No solo por el rey y la reina y su padre y su esposa. Un almuerzo muy simpático ayer. Pero fui recibido como un rey porque los inversionistas creen en el Perú. aterrizamos aquí, abrimos el periódico y nos viene un balde de agua fría que dicen esto, que dicen lo otro, pero allá nos recibe todo el mundo. El presidente de Francia, el presidente del gobierno español, los empresarios del MEDEF, los empresarios de la COE, todos, todos entusiasmados. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, lo sabemos, las estamos haciendo. Lo que ha pasado en el último año ha sido uno, el escándalo de corrupción que nos ha obligado a parar algunas obras mientras se reorganizan. Y el niño costero que nos da una oportunidad para hacer reconstrucción con cambio. ¿Qué quiere decir cambio? Quiere decir que si uno vive en el lecho de un río o de una quebrada o en la punta de un cerro lleno de piedras, tenemos que incentivarlo a que no vivan ahí. Y tenemos que incentivar a que las obras se hagan limpias. La idea de que en las alcaldías del Perú se cobra 10%, 15%, 20%, eso tenemos que terminar con eso. Porque eso nos frena el desarrollo y ustedes los industriales saben cuán difícil es conseguir permisos, licencias y todo eso. Sí queremos un estado legalmente absolutamente limpio, pero queremos un estado expeditivo. Hemos empezado a hacerlo, se están simplificando procedimientos, pero todavía nos falta. Esta mañana vinieron a hablarnos unos asesores del gobierno inglés donde se han hecho estas simplificaciones. Y hay todo tipo de sistemas, de cómputo que uno aprieta un botón y sale el permiso. Pero yo les dije pensemos en la vida de un peruano de a pie. Se enferma. ¿A dónde aprieto para conseguir mi cita? Nadie sabe. Se incendia la casa, ¿cuál es el número? ¿Es el 105? ¿Es el 911? O sea, todavía hay muchísimo, muchísimo que hacer para llegar al ciudadano de a pie. Esta mañana viniendo del aeropuerto, por ejemplo, en la oscuridad, cinco y media de la mañana, veo todavía unas combis llenecitas de gente y una cola para agarrar el ómnibus en la esquina de Fossett y la avenida Argentina, una cola de 200 personas que se han levantado a las cuatro y media de la mañana y a las cinco y media están en la cola y no van a subir al bus hasta las seis. Y lo mismo se puede decir en San Juan del Urigancho donde para acceder a la estación del tren hay una luz, luz roja, espere, porque no hay suficientes trenes. En España, en Francia, mejor dicho, me explicaron que ya están listos los vagones y que los están enviando porque se subestimó. Se hizo la línea uno, se pensó que iban a ser 350 mil pasajeros al día, pero son 700 mil y en los aeropuertos, el aeropuerto de Lima Callao pronto llegará a 18 millones de pasajeros y en el Cusco ya llegamos a 3 millones y medio de pasajeros. Son cifras en las cuales nadie hubiera pensado hace 15 años cuando tuvimos toda la lucha para concesionar el aeropuerto, el puerto lo mismo. pero ahora pensemos en la industria y pensemos en algunas de las cosas que he mencionado y muchas más que no he mencionado. Lo bueno de la industria es que hay grandes y pequeños, hay maestros, artesanos y hay grandes fábricas, pero todo es industria. Industria es técnica y trabajo que es lo que necesitamos en el Perú. Los felicito, muchas gracias y vamos adelante. Gobierno del Perú trabajando para todos los peruanos.